Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos El amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y estés sola conmigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y estrechame en tus brazos 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 And the difference is you. Une tu labio al mío, y estrechame en tus brazos, y cuenta los latidos de nuestro corazón. La diferencia de imes, de nuestro corazón.